Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. En el césped estarán Bayern Múnich y el Villarreal. Les habla y pita la falta. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Yo creo que nos quedó más remedio que hacer esa falta, fíjate. Sabía que le iba a dejar sentado y que se iba a dejar la portería. Nunca ha plato de un gusto cometer penalti, pero en este caso es que era necesario. Se va largo. Morié se va con ese regate. Balón en la banda de centro de Gerard Moreno. El remate sale desviado. Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Es que lo tenía todo para hacer el 1-0. Disponía de tiempo y de espacio para poner a su equipo en franquicia. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Nabry! ¡Müller! Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. La pone arriba rápidamente. La pone en largo. Kimmich la envía al área. Lewandowski prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. Y cuál es la... Esa entrada le ha costado la falta. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Lo raro es que no se la sacara. Los jugadores están congregándose alrededor de su compañero. Hay caras de preocupación. El Villarreal cuenta con dos hombres amonestados. ¡Ha tirado a puerta! ¡No! ¡No me muerta! ¡Va a disparar! Exhibió una gran rapidez de reflejo. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tiene que haberse dado más prisa. Alfonso Pedraza. ¡Salió! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Kapué! ¡Orie! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Eso es saque lateral! ¡La manda al centro! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! ¡Eso es para un去了! ¡Eso es para un brazo! Y se rompió el candado 1-0 Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Se libra del rival Despeja como puede Müller Capoe La pone Hernández Consigue salir Centro a la olla Y ahí está, gol Es el árbitro el que ha entendido que estaba en fuera de juego El gol no es válido El árbitro no vio antes la bandera levantada del auxiliar Luego sí, y ha anulado el gol por fuera de juego Se tomó su tiempo Pero nunca es tarde Si la dicha es buena Kimmich Capoe Coman Müller Balón templado Mano providencial del portero La juega de corto Dentro raso de Coman Ese balón A punto estuvo de darles un disgusto Intenta colar ese balón Balón largo del portero Lewandowski Interviene Y la para Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Müller Decide sacarlo en corto Alfonso Pedraza Capoe Alfonso Pedraza El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Nuevo centro La falta de opciones No ha sido el problema Es que a ese centro Le ha faltado calidad Urié Y decide jugarla en raso Juegan por la banda Eso es saque lateral Ya estoy viendo el disparo Utiliza ese espacio en la banda Y el linier le pita fuera de juego Con todas las de la ley Muy justo, sí, pero fuera de juego El portero la manda lejos Busca una fisura en la línea defensiva Pase por bajo ¡Qué bolea! Pelotazo en largo hacia adelante Kimmich Müller Está mirando la portería Se va a atrever Alfonso Pedraza La manda lejos Y no se complica Y retrasa de nuevo Hacia el portero Y acabamos de oír El final de los primeros 45 minutos Seguro que estarán contentos Con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival 1-0 Un solo gol de diferencia Entre ambos equipos De no dulce 1-0 2-0 2-0 Y el balón vuelve a rodar. El Villarreal va a un gol por delante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Muy buen despeje y además muy largo. Lewandowski. La pone desde lejos. ¡Qué buen control! ¡Menudos reflejos de gato! ¡Despeja como puede! ¡El cuero a la banda! ¡Lo intenta! Coman la banda al quinto pino. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Gran salto pero no ha podido dirigir el cabezazo! El Villarreal tenía varios jugadores en el área pero al final ninguno ha sacado provecho. ¡Ha estado a punto de volver a marcar! Es una pesadilla para cualquier defensa. Una pesadilla. Nunca sabes por dónde va a salir. Además si le pones un hombre encima sus compañeros aprovecharán los espacios. Hernández quiere jugarla rápido hacia delante. Parejo se hace con ella. ¡Al cácer! El Bayern de Múnich tiene suficientes hombres en el mediocampo como para invadir Normandía. Bueno, la idea de hecho es evitar que el rival los bombardee con balones aéreos. En estos casos cuantos más mejor. No, si no digo que no. Trata de colarla entre la defensa. ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Ha generado una gran ocasión! Parejo. Ha puesto una buena pelota al hueco. Nadie se esperaba que inventara ese pase perfecto, justo. Yo creo que se había merecido bastante más. ¡Gracias! Y la defensa se lo quita de encima. ¡Remata! Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! ¡Dispara! Buena intervención de Guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Y juega en largo. ¡Coman! Balón por esa banda. La pone a la banda para el defensa. ¡Parece que sale de esa! ¡Le pega duro! Despeja como puede. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ello. Eso es. La ha dirigido de maravilla. Raúl Albiol la manda lejos y no se complica. Intenta superar la defensa por bajo. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Qué, qué gran parada, señores! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Coman. Pase a la banda izquierda. La defensa la manda lejos esta vez. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Un balón largo buscando amplitud. Aprovecha el hueco en esa banda. Despeja como puede. La pelota traspasó la línea. Alfonso Pedraza utiliza ese espacio en la banda. Eso es. Saque lateral. Ahí sale el jugador. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos. Y ahora busca una segunda. La primera sustitución ha dado sus frutos. ¡Las veces lo ven! La primera sustitución ha dado sus frutos. ¡Papá! La primera sustitución ha dado sus frutos. ¡Papá! 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 ¡Parejo! ¡Parejo! Podría haber supuesto el 2 a 0 La verdad es que si hubiera marcado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya Seguro que se está lamentando Todos sabemos de lo que es capaz Bueno, es siendo un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno Busca una fisura en la línea defensiva ¡Va a golpear! ¡Consigue salir! Hernández Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde Busca a los hombres de delante ¡Müller! Raúl Albiol ¡Consigue meter bien el pie! Un pase realmente fuerte hacia arriba ¡Muy Gómez! Prueba el pase al hueco con toda la intención El balón vuela hacia el área ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios pero nada, no ha habido manera Ahí lo vemos tomando su posición en el campo ¡Marece que tenemos un doble cambio! ¡Gol! 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 Ha añadido cuatro minutos de prolongación. Parejo. La juega en largo. Intenta superar la defensa por bajo. Moigome. Se libra del rival. Orié. La juega rasa. Aquí está el pitido final. El partido concluye. El técnico estará feliz. Han dado una auténtica lección de fútbol. Hay días en los que no se puede atacar de frente, así que ante una defensa cerrada no hay nada mejor que recurrir a los centros de la banda. Ahora bien, te digo una cosa. No sirve de nada recurrir a los balones en largo si uno no cuenta con un buen jugador que consiga transformar las ocasiones. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches.